En el norteño estado de Sinaloa, en México, que con 2.034 casos ocupa el quinto lugar de este país con personas desaparecidas, son las madres quienes buscan a sus hijos ante la indiferencia de las autoridades y lo hacen arriesgando su propia vida. Gracias a su labor, este lunes encontraron nuevas narcofosas en la región de Nabolato. Nuestra corresponsal Aiza García habló con las voluntarias y conoció de su valor. Acá les presentamos los testimonios. Cada miércoles y domingo, estas mujeres del norte de Sinaloa agarran guantes, picos y palas y salen en busca de sus hijos. Algunos llevan años desaparecidos. Basta una llamada anónima o un mensaje de texto desde un celular desconocido para que estas mujeres se adentren en caminos desalmados que nadie habita. Ya han logrado desenterrar los restos de 70 personas. La búsqueda sigue. Mi hijo desapareció un 13 de septiembre del 2011 y pues primeramente pues sola yo buscaba y buscaba, pero no sabía a dónde dirigirme. Y después supe del grupo de rastreadoras y me uní a ella. A estas mujeres se les conoce como las rastreadoras. Esta vez han salido 15. Su tarea de hoy es explorar en los campos agrícolas de los municipios del norte de Sinaloa. Es triste cuando encontramos un cuerpo porque nos llena de tristeza, de impotencia y de coraje porque no es justo lo que nos han hecho con nuestros hijos. Su lema es, mientras no te entierre te seguiré buscando. La búsqueda de este día es en otro terreno baldío. No saben qué hallarán. El pico no les pesa, el dolor sí. Mirna Nereida unió a las mujeres después que su hijo Roberto desapareció en 2014. Somos 315 personas buscando desaparecidos. Hemos encontrado 70 cuerpos y se han entregado 25 y en la espera tenemos unos 20, 22 y seguimos buscando. Mirna piensa que los policías municipales están involucrados en casi el 90% de las desapariciones y estima que no hay autoridad que ponga freno a esto, como no hay nada que les detenga a ellas. Primero que nada rastreamos nosotros y buscamos como, pero este día por ejemplo tenemos a tres familiares aparecidos en esta zona y a las familias le dicen que en tal lugar pueden estar sus familiares y venimos y buscamos. Sus uñas quebradas y terregosas de tanto buscar en la maleza muestran su búsqueda constante de fosas. A veces solo encuentran hilachos de ropas atrapados en la tierra y no paran porque las cifras de desaparecidos han ido escalando. Y a partir de la llamada guerra del narcotráfico, a partir del año 2008, que es cuando llega aquí esa nueva política del gobierno de Felipe Calderón, pues la cantidad es indeterminada hasta la fecha, ni la misma autoridad ha logrado registrar el mayor número de ellos. Hay una cifra negra grande, si uno ve en los registros de la autoridad, pues se habla de cerca de 2.000 personas. Y a nivel nacional el número de desaparecidos supera los 30.000, tan solo en el gobierno de 6 años de Felipe Calderón. Aiza García, Telesur, México.